Hola amigos, buenos días a todos ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien Muy felices, que ya sabéis que es lo más importante Y a mí me importa mucho que vosotros estéis bien Porque si vosotros estéis bien, yo también estoy bien Bueno, hoy os tengo que decir que vamos a inaugurar una sección Que son tips express para... Y como habéis visto en el título, para que os estéis personas muy inteligentes Esta sección se tratará de daros tips express O sea, tips súper rápidos, súper amenos Súper que no tenéis mucho que pensar Muy, muy, muy rápidos y no sé, como muy, muy fáciles Para ahorrarnos tiempo Y para que podamos sacarle más partido a todo lo que tenemos Para tener una vida mucho más fácil Y mucho más organizado Que nos cunda todo mejor Que todo nos salga mejor Que ganemos en espacio Que ganemos en tiempo Que ganemos en todo Y bueno, y vamos allá El primer tip que os traigo es que utilicéis etiquetas Para que visualmente sea más fácil identificar Lo que hay en ese compartimiento Y sea más ameno Y por qué no Aparte de que esto lo podemos utilizar para nuestros hijos También para nosotros Organizarnos la ropa Que nos vamos a poner durante toda la semana Cada domingo Y dejárnoslo ya todo preparadito en el armario Si no tenéis sitio No tenéis baldas o estantes en el armario O cajones o lo que sea Donde dejaros preparada toda la ropa de toda la semana Podéis utilizar etiquetas separadoras Para ponerlos en lo que es la barra de colgar la ropa Asignar diferentes colores de perchas Para diferenciar el tipo de prenda Por ejemplo Las prendas más de verano Color blanco Las prendas más de otoño Color más madera Las prendas de primavera Color verde Para ahorrarnos espacio de almacenamiento Os propongo que compréis colgadores Y los utilicéis para guardar cosas que normalmente no se guardan Como pueden ser los bolsos Y también, también las botas Porque para que vamos a engañarlo Las botas nos quitan un montón de espacio Utilizad tubos de PVC cortados a medida Cortados a la medida de la altura de nuestro cajón Nuestro estante o nuestra cajonera O donde queramos ponerlo Para guardar tipo fulares Bufandas, corbatas, calcetines Y nos quede todo súper organizado Utiliza una percha especial Para colgar todos los cinturones Que caben un montón Y así ese espacio que ibas a invertir en un cajón Para guardar cinturones Puedes invertirlo para otra cosa Utiliza cajas semi-transparentes O transparentes para guardar los zapatos Para que así visualmente los veamos enseguida Y otro truco que yo os aconsejo Que a mí me va muy bien Es organizarme los zapatos según la temporada Si por ejemplo ahora estamos en invierno Voy a usar botas, botines y deportivas Pues lo que voy a usar más arriba y abajo Más lo que es de verano Tipo sandalias o deportivas más de verano O puedes conservar las cajas originales Que tenemos de los zapatos cuando los compramos Y hacerle una foto y ponerlo Para que así visualmente nos sea más fácil De saber dónde están También os digo lo mismo que os he dicho Para otro consejo De organizarlos según la temporada en la que estemos Eso contando de que no tengamos mucho espacio Si tenemos mucho espacio pues todo mucho más Pero yo contando de que no hay mucho espacio Y también poniendo por ejemplo Gumets de colores Según la temporada del zapato que sea Por ejemplo los de verano en verde Para que sea súper 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 fácil de identificar Utiliza los organizadores de zapatos Para guardar pues por ejemplo Medias, calcetines, ropa interior Camisetas interiores, pijamas Usa ganchos de la ducha Para organizar tus jeans Así que nada amigos Este ha sido el vídeo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado muchísimo Hacérmelo saber ya sabéis cómo Dándome muchos 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 likes También suscribiros al canal Y súper importante activar la campanilla de notificaciones Dejarme todos los comentarios Hacerme saber si os ha gustado esta nueva sección Que os parece esta sección de consejos express Tips express, tips rápidos Tips para organizar mejor la vida Os dejo el hashtag de NewYoutip Para que lo utilicéis Por si hacéis fotografías Utilizando algún tip Del que yo os he dicho O si queréis comentarme alguna cosa Relacionada con esta sección O lo que sea Os espero en todas mis redes sociales Mis otros canales y mi blog Así que nada nos vemos el próximo vídeo Que estéis súper súper felices Adiós ¡Suscríbete! 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 Adiós